Había una vez, es un proyecto que nació hace muchos años, cuando la tele era en blanco y negro. Cantábamos y bailábamos canciones que hoy muchos de vosotros os habéis casi de memoria. Recorrimos el mundo cuando aún no había vídeo en las casas y los discos eran tan grandes como una pizza familiar. Poco a poco los personajes de nuestras canciones fueron tomando vida en la mente del público. Hoy, después de tantos años, hemos querido que los veas. En realidad hemos hecho una cosa muy sencilla y es hacer algo que ya existía. Y aquí están, aquí están. Esto es una sensación muy particular para mí porque es como conocer a unos viejos amigos con los que me he estado escribiendo durante muchos años y que en realidad no había visto nunca. ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando juntos? Responda usted, don José. No, por favor, responda usted. No, 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 no. Responda usted, don José. Que no, usted. Responda usted. Oigan, a mí me da igual, de verdad. Pues no, señor, no, da igual. La cortesía y la educación antes que nada. Responda usted primero, don José. De eso nada. No va a ser usted más educado que yo. Pues vale. Yo creo que es mucho más complicado la canción de Susanita y el ratón. Porque yo no he visto un ratón con tantas aficiones como este. Lo primero que hicimos fue escribir un guión y para ello estudiamos las letras de las canciones donde nos cuentan cómo son y lo que hace cada personaje. Diseñar los personajes ha sido un reto muy difícil porque todos los que conocemos las canciones nos los hemos imaginado alguna vez. Por eso, hemos investigado mucho y hemos realizado montañas de dibujos. Después del guión y los diseños, el siguiente paso es realizar el storyboard, que es como el tebeo de la película. Cada viñeta representa un plano o parte de un plano, donde se marca el tiro de cámara, la luz, los personajes, el diálogo y la acción. ¡Ay, una chinita! ¿Cómo que hay una chinita? Si llevo aquí un buen rato. Digo que se me ha metido una chinita en el zapato. ¡Ay! Pero antes de comenzar el trabajo de animación, un grupo de actores empiezan a dar vida en el atril a los personajes. Porque vamos a seguir con más canciones. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Bien! 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 ¿Les costó mucho aprenderse la coreografía? No! Quiere decir que les costó mucho. ¡Bien! 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 Vaya, pues sí que lo siento. Un grupo de expertos infografistas, que son esos señores que están sentados en el ordenador, Modela a los personajes, cuyos diseños están sobre papel El modelado es fundamental porque de él depende el aspecto de los personajes Y sus posibilidades de animación Este es un trabajo muy laborioso Y para el que hay que ser verdaderamente un gran artista Una vez tenemos los modelos, empezamos el trabajo de animación Se ha realizado aplicando las últimas tecnologías como la captura de movimiento Por medio de este sistema, los movimientos de un actor se pueden aplicar luego a los personajes Dándole así un grado más de realismo Pero la captura de movimiento solo es uno de los recursos que utilizan para animar los modelos La mayor parte de la animación se realiza manualmente por infografistas especializados Que dejándose llevar por las voces previamente grabadas Ponen su alma y su corazón para darle vida a los personajes Una vez realizada la animación, pasamos a la fase de postproducción Donde se analiza fotograma a fotograma todo el trabajo que se ha hecho Aquí podemos crear infinidad de efectos De todo este proceso y gracias a la sensibilidad de quienes lo llevan a cabo Saldrá el máster O sea, el trabajo tal y como lo podéis ver después en vuestra casa Y desde su punto de vista de huevo, ¿qué piensa usted de esta producción? Yo no soy un huevo, soy el cámara disfrazado Quiero salir, quiero salir de aquí Quiero salir, socorro Diseño, modelado de personajes y escenarios Grabación de voces, realización, animación, postproducción Todas estas fases las coordina el director Para mí ha sido una gran satisfacción dirigir esta producción Y estar al frente de un equipo que se ha entregado de corazón para llevarla adelante Trabajar con Meli que ha sido muy emotivo Después ha sido un héroe de la infancia Que ahora he tenido la puerto, tenía que conocer en persona Y de trabajar con él como profesional Y todo esto ha sido gracias a la decisión de la productora ejecutiva Quien desde el principio confió en el proyecto Animados lleva intentando sacar este superproyecto para adelante durante mucho tiempo Hemos tenido la suerte de dar con una empresa como es Warner Home Video Para poder sacarlo adelante y que sea una realidad, no solamente un proyecto Queremos que todos los niños y todas las familias españolas y en Latinoamérica también Tenga la suerte de disfrutar de este producto Que hemos hecho con tanto cariño y con tanta dedicación Ha estado usted fantástica, señora Señorita caballero ¿Por qué uno quiere? Porque tengo todo el gallinazo a mis pies Su interpretación de la gallina turuleca es perfecta Por supuesto Llevo toda la vida haciendo lo mismo ¿No está contenta con lo que hace? Yo sirvo para mucho más que poner huevos Estuvieron a punto de cocococerme para Chicken Run, ¿sabe? La devasión en la granja ¿Y qué pasó? Cocareo mal en inglés Bueno, pero ¿tendrá algún proyecto? Sí, señor Voy a trabajar en el planeta de los simios segunda parte Haré de orangután ¿De orangután? ¿Y no echará de menos a los huevos? ¿Huevos? Solo en platos cococombinados Su circo reparte ilusión, amor y felicidad ¿Es usted un mago? ¡Ja, ja! No, no, que va Yo solo soy un personaje que quiere mucho a los niños Si fuera un mago, haría así Y me convertiría en una persona de verdad Este mundo del circo tiene tanta, tanta magia Que quién sabe si con los años se me ha pegado un poquito No, 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 no